Amigos estamos completamente en vivo desde Twitch jugando Fortnite las últimas horas de la temporada ya saben utilicen mi código de Fortnite está apareciendo en pantalla y acompáñame a esta gran aventura veremos el gran inicio de la nueva temporada empieza tarde habrá un vídeo anunciando cuando ya estemos en vivo esperándola cuando falten cinco minutos empezaremos ok así que ahorita estamos ya en vivo estamos jugando las últimas partidas de la temporada ven acompáñame ven y diviértete sobre todo diviértete con nosotros y lo más importante disfruta del Fortnite porque se viene una nueva temporada de nuevo te digo que tengo que pues hacer otra pues noticia para poder literalmente hablarle a la gente de la nueva temporada porque no puedo hacer solo el vídeo de que vayan a verme a Twitch así que les voy a dar la fecha y la hora exacta a la que va a iniciar el evento de Fortnite final primero que nada habrá un mantenimiento a partir de las 10 pm horario de la Ciudad de México a las 10 pm horario de la Ciudad de México se acabará Fortnite la temporada acaba mantenimiento durante un par de horas habrá un mantenimiento durante un par de horas cuántas horas no lo sé de verdad que no sé cuántas horas va a estar el mantenimiento pero lo que sí sé que es lo más importante de esto lo que sí sé es que el evento comienza a las 3 am horario de la Ciudad de México ok 3 am estaré transmitiendo a esa hora viendo el evento y ojalá que me apoyaran con eso ojalá que estuvieran viendo el directo ojalá que utilizaran mi código pero realmente me apoyarían muchísimo si si hacen eso de verdad yo sé que ustedes a lo mejor tienen algún youtuber que quieren ayudar pero pues hay que apoyar a los que nos hace falta ustedes apoyan a quien quiera ok apoya a quien quiera pero pues a mí sí me hace más falta que al Rubius por ejemplo un abrazo al Rubius como dice una vez lo dijo Vegeta 777 hay muchos creadores que realmente necesitan ese apoyo y aquí tienen a uno me gustaría que me apoyaran utilizando mi código pero no me enojo si lo utilizan con otro los quiero mucho y los espero estamos en vivo el enlace está en la descripción no te lo vayas a perder ya te lo estás perdiendo hasta la próxima cuídate y bye suscríbete y Gracias por ver el video.